Cordial saludo a todos. Hoy, 20 de julio del 2022, celebrando el día de nuestra independencia acá en la vereda Tortugas del municipio de Prado. Hermoso paisaje. Tenemos la esperanza de que este nuevo congreso que se instale, se instala hoy, le cumpla a todos los colombianos. Vale la pena decir que nos vienen fallando en casi toda la vía republicana. Vale la pena decir que la gente desconfía mucho de ustedes. Vale la pena decir que tenemos una nueva ilusión en un mejor país con igualdad y oportunidades para todos. Vale la pena decir que nos estamos cansando de las promesas incumplidas. Viva Colombia, vivan nuestras familias. Saquemos adelante este país por el bien de todos. Cordial saludo.